Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Estadio Seibeño, fecha 14, con una regular cantidad de público en las graderías, un clima fresco, agradable y con mucha presencia femenina, dándole realce al evento, el equipo Social Sol de Olanchito visitando a los Rojos del Vida. Dos equipos urgidos de puntos en el torneo. El árbitro central, Saíd Martínez, autoriza el inicio del partido. La primera oportunidad sería para el equipo Social Sol en pierna de Víctor Celestino Arzusa, que es tijerdazo que se va sobre la portería que defiende Ricardo Canales. Brian Moya con este pelotazo al área, Jerry Palacios no la puede peinar y el portero Denis García manda al tiro de esquina. Ya se cobra y debolea sin dejarla caer Marlon Ramírez. El machuca está poniendo el 1-0 favorable para los Rojos. Minuto 7 y el Vida ya estaba ganando. Aquí tenemos la reiteración de la jugada como Marlon Ramírez toma debolea ese balón que deja sin oportunidad al portero Denis García. Víctor Arzusa sale del partido por lesión. Centro de Leonardo Benedic que Christopher Urmeneta conecta de cabeza hacia arriba. Tiro libre lo cobra Mario Ventura. Hay un desvío dentro del área y la pelota se va al fondo de la portería para establecer el 1-1 favorable para el equipo Social Sol. Aquí tenemos la reiteración, la forma en que el equipo Social Sol estaba consiguiendo el empate. Es Leonardo Benedic quien gana la línea de fondo, mete este centro, pero la defensa del Vida solventa muy bien. Y así termina el primer tiempo con empate a uno. Algunos aficionados viajaron desde Olanchito para apoyar a su equipo en la ceiba. Nos vamos a la segunda parte. La oportunidad sería para el equipo Social Sol en piernas de Mario Ventura con ese tiro libre que Ricardo Canales manda al tiro de esquina. Ataca el Vidi. Sería Brian Moya con este pase largo para Marlon Ramírez. Romario Cabachuela no puede evitar que esté a contacto con el balón. Aquina sería el segundo gol del partido. Pase para Xolvi Martínez. Remate que el portero Denny García contiene muy bien, pero llegaría el segundo remate de zurda del jugador número 7, Xolvi Martínez, que viene de una sequía goleadora. Aquí tenemos la reiteración de la jugada como el minuto 58 de tiempo corrido. Estaba llegando el desequilibrio, el 2-1 favorable para el equipo de la ceiba. Ataca Social Sol centro al área, pero Ricardo Canales se queda con ese balón. Muy seguro el portero Canales en esos balones aéreos. Minuto 65, tiro libre favorable para el Vida se cobre en corto y Nisi Sauceda con este remate de pierna derecha. Marcaba el 3 goles a 1 favorable para los rojos poniéndole la lápida al equipo Social Sol. Aquí tenemos la reiteración de la jugada como esa pelota pasa en medio de defensas y atacantes, dejando sin oportunidad a García. Chilena del Uruguayo, Mario Ramírez contiene muy bien Ricardo Canales y Leo Benediz desaprovecha nuevamente. Tiro libre favorable para el Vida cobra Nisi Sauceda, cabecea a Sonny Fernández y esa pelota se va desviada. Tiro de esquina favorable para el equipo Social Sol ya se cobra y es nuevamente Leonardo Benedit quien desaprovecha. Falló muchas oportunidades el jugador Benedit. Gerota en el centro del campo la controla Marcelo, el final pasa para Xolvi Martínez, este controla de pierna zurda, saca este remate que el portero Denis García manda al tiro de esquina. Al final del partido en la ceiba, Vida 3, Social Sol 0, que se hunde cada vez más en la tabla de colocaciones. La verdad que es una situación difícil, trabajamos fuerte durante la semana, miramos que perdemos fuertes concentraciones de nosotros, la verdad que es bien difícil, una situación complicada que ningún jugador quiere pasar, esto es de levantar cabezas, sabemos que es fútbol y no solo a nosotros nos ha pasado y hay que seguir trabajando y echándole danos. Siento que el estado anímico pesa mucho debido a que erramos, llegamos al área contraria, erramos, y eso nos lleva a tener ciertas desconcentraciones, nos lleva a cometer ciertos errores que dentro de todo se ven infantiles, pero son errores que nos cuestan caro. Supimos manejar los tiempos, de que no nos desesperamos nunca, sabíamos de que estábamos de local, pero que también el rival también estaba necesitado, igual que nosotros y que teníamos que saber manejar la situación, saber que estamos enfrentando a un equipo que por lucha, por entrega, no se ha quedado. Y bueno, el equilibrio que tuvimos, el balance entre las líneas que tuvimos manejar, y eso al final nos da la tranquilidad para poder encontrarnos con el gol.